Y habla infante, Andalucía he levantado, perdón que no me levante, que no fui menor sentado. Bueno y hablé de pie, y abeja de tontería, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía. Vamos a ponernos serio, que vamos a cantar el himno, los andalucía queremos, volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y pasarios, siervos de terra teniente, y de chulos a caballo. Pobrecitos y pasarios, siervos de terra, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía. Pobrecitos y pasarios, siervos de terra, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía. Pim Pong, con su carta, y aparece en el marítimo estador, de su estrella jerarquía, el servilismo vagón, de la marmota andalucía. Pobrecitos y pasarios, siervos de terra, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía. Pobrecitos y pasarios, siervos de terra, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía.